¿Cómo le hago para no pensar en ti? ¿Cómo le hago para no extrañarte tanto? Si tú eres mi motivo para vivir Y estar sin verte para mí es demasiado ¿Cómo le hago si me hace falta tu amor? Si día y noche yo te sueño aquí a mi lado Y yo te amo con todo mi corazón Y a los cuatro vientos hoy quiero gritar el olor Que yo te amo y te adoro con locura Que conocerte ha sido mi mayor fortuna Pues tienes todo lo que yo había deseado Sencillamente me traes bien enamorado Eres la musa que inspira mis canciones Y la culpable de todas mis emociones Me diste todo cuando yo no tenía nada Eres la dueña porque me robaste el alma Yo te amo y te adoro con locura Que conocerte ha sido mi mayor fortuna Pues tienes todo lo que yo había deseado Sencillamente me traes bien enamorado Eres la musa que inspira mis canciones Y la culpable de todas mis canciones Me diste todo cuando yo no tenía nada Eres la dueña porque me robaste el alma Y te confieso desde que te conocí Ya no me hace falta nada Y te confieso desde que te conocí Ya no me hace falta nada ¡Suscríbete al canal! ¡Esまだ un pulpo! ¡Suscríbete al canal!